Ya son 18 días de crisis sanitaria en Manzanares. El número de personas afectadas por la Legión Elaya asciende a 224, de los cuales 22 permanecen ingresados y 6 de ellos están en la UCI. Un brote que además ya se ha cobrado la vida de dos personas. García Page ha querido homenajear el trabajo de estos sanitarios. Me siento orgulloso de la tarea que están haciendo los profesionales médicos de Manzanares. Un problema de este tipo de salud pública puede surgir en cualquier momento. Y aquí lo que es evidente es que desde el primer minuto ha habido una reacción proporcionada y legal, razonable a la noticia. Y por haberlo cogido a tiempo es por lo que a día de hoy no solo están bajando el número de incidencias, sino que además se está razonablemente encauzando un problema de este tipo. Desde el PSOE critican la actitud del Partido Popular porque aseguran parece que quieren sacar rédito político. Reafirman además la gestión, dicen, impecable del Gobierno regional con la crisis de la legionela. Ha funcionado la sanidad pública a pleno rendimiento y el Gobierno ha ido dando información según la ha ido teniendo. Y no adelantando fallecidos como sí hizo el Partido Popular hace unos días, que lo puse aquí en evidencia. Por tanto, yo les pido prudencia porque esta situación se va a resolver. Por su parte, los populares critican la falta de responsabilidad del presidente de Castilla-La Mancha. Pone muy en contraposición lo poco que está haciendo en estos 18 días los responsables del Gobierno, sobre todo el máximo responsable del Gobierno de la región, el señor García Page, que prefiere el calorcito de la chimenea del Palacio Fuenzalida, prefiere el calor de hogar que proporcionan las alfombras del Palacio Fuenzalida, o estar, como el otro día le pudimos ver, tomándose unas cervezas y unas migas en compañía de amigos, antes que desplazarse a Manzanares, hablar con los afectados, hablar con los profesionales y dar información de lo que verdaderamente está pasando. Nos parece de verdad muy grave y es algo que debería hacer recapacitar al señor García Page. Previsiblemente, entre hoy y mañana se conocerá el foco de infección. Por el momento, permanecen selladas dos fuentes del municipio ciudad-realeño. Además, vecinos y afectados por la legionela han creado una plataforma para hacer un seguimiento de la evolución del contagio y canalizar así posibles reclamaciones de este colectivo.